Tres mujeres resultaron heridas en vía pública en el barrio el primero de mayo en la madrugada de este martes 27 de noviembre. Según testigos del lugar, las afectadas se encontraban departiendo en la calle cuando hombres desde una motocicleta dispararon indiscriminadamente contra ellas. Dos de estas mujeres fueron remitidas a la clínica Magdalena, la otra fue remitida a la clínica San José. Las afectadas no reportan heridas de gravedad y las autoridades investigan frente al caso.